Dentro de la Gran Coalición Nacional no se tolerará a personas quienes hayan estado señaladas de corrupción en gobiernos anteriores, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es de tolerancia cero a personas, líderes que hayan cometido o hayan estado involucrados en actos de corrupción. Eso lo estamos estipulando en un código de ética que precisamente lo queremos poner a la disposición de todas las organizaciones políticas nacionales que quieran conformar parte de la coalición nacional. Yo quisiera aclarar que en este momento lo que estamos es un proceso de convocar a las distintas organizaciones y partidos políticos a formar parte de esta coalición. La coalición se está formando. Es decir, es muy distinto decir formar parte a formar la coalición. Y lo que estamos invitando a los distintos partidos políticos con los que nos hemos reunido es precisamente a formar la coalición. De tal manera que seamos un grupo lo más amplio posible, lo más plural posible, que podamos, como dicen, formar y fundar esta coalición que la gente lo está pidiendo. La gente está pidiendo, está demandando unidad entre todos los nicaragüenses para hacer frente al enemigo común. Ese enemigo común es una dictadura que se ha robado los derechos constitucionales, las libertades públicas, las libertades civiles. Y es precisamente en la etapa en la que nos encontramos en este momento. El viernes 16 hicimos un llamamiento, una convocatoria a que las distintas organizaciones fueran invitadas por la alianza, la unidad, las distintas organizaciones, porque el pueblo lo está pidiendo. Así que estamos en este momento en un proceso de plática con las distintas organizaciones políticas. Según Juan Sebastián Chamorro, no se ha quitado el interés de continuar demandando la libertad de los reos políticos y la libertad de las garantías ciudadanas. No por estar hablando de coalición nacional nos debe quitar también el interés o la atención al tema fundamental, como es la liberación de las 65 personas que están secuestradas en este momento y la devolución de los derechos y garantías ciudadanas establecidos en los acuerdos del 29 de marzo. De tal manera que acá es una secuencia, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, liberación de todos los presos políticos, que no vuelvan a haber presos políticos, que los presos políticos escarcelados sean liberados efectivamente, que sus familiares no sean acosados, como vimos en el caso de León con Bayron y continuamente en las pintas de la familia de La Loba, que todos estos acosos de la dictadura, de los paramilitares a los familiares de los secuestrados o escarcelados, cese de una vez por todas y la devolución de las garantías constitucionales, porque todavía estamos en una situación donde prácticamente estamos en una situación de estado de sitio de facto. Y para eso, para tener reformas constitucionales, reformas electorales que permitan el libre ejercicio de la política, es necesaria la devolución de esta libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.